Donald Trump tiene el arma cargada y el dedo en el gatillo, listo para disparar contra Pemex y contra la 4T. Yo no estoy diciendo que lo sé, es una blanca paloma. Los hackers harán investigación, buscarán empresas vulnerables. ¿Quieres hablar con el victor? 50 mil dólares, 100 mil dólares. Las tres balas a su disposición son las investigaciones del Departamento de Justicia y de la Securities and Exchange Commission, que podrían desencadenar una crisis de confianza en el corazón del sistema financiero mexicano. La primera bala está vinculada al hackeo de los sistemas de información de Pemex, una infección de ransomware por la que se ha pedido un rescate en Bitcoin por 5 millones de dólares. Si se comprueba que la compañía dejó de pagar el servicio de protección contra ciberataques, Pemex estaría violando la ley Sarvance-Oxley y sería sujeto al escrutinio de la Securities and Exchange Commission. La segunda bala es el fraude de Fertinal, que le costó a Pemex 625 millones de dólares y que está siendo investigado por la SEC y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por un presunto soborno a un alto funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto. Yo necesitaría ser presidente Peña Nieto. No se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente. En octubre de 2016, meses después de que el propio director de Pemex Fertilizantes reconoció en una junta del Consejo de Administración la situación fraudulenta de Fertinal, Pemex emitió deuda por 5.500 millones de dólares sin informar a la SEC al respecto. En términos prácticos, hubo un encubrimiento de fraude ante el público inversionista de Estados Unidos y eso está penado por la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Pemex podría ser el nuevo Odebrecht. La tercera bala es la que se esconde en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que tiene bajo su poder grabaciones comprometedoras de funcionarios de Pemex que podrían implicar actos de corrupción al más alto nivel. Algunas son públicas y otras privadas. Los audios fueron obtenidos por la firma de espionaje israelí Black Cube, conocida como el Mossad Privado. Esto, en el contexto de la disputa de Pemex con la compañía Oro Negro de la familia Hill White. Las tres balas que tiene Donald Trump a su servicio son particularmente peligrosas porque el hombre encargado de unir los puntos es el presidente de la SEC, un prominente abogado que le debe su carrera política al presidente de Estados Unidos. Su nombre es Jay Clayton y antes de ingresar al servicio público, fue uno de los asociados clave del prestigioso despacho Sullivan en Cromwell. Esto es importante porque Pemex fue cliente de Sullivan en Cromwell y porque Clayton supervisó personalmente al menos dos casos de empresas que enfrentaron investigaciones de la SEC por no contar con las protecciones adecuadas contra ciberataques. Es decir, la administración de Donald Trump conoce el terreno y tiene la mesa servida para auditar a Pemex. En pocas palabras, estamos en la mira.